Han rogado por el mundo, han llevado nuestra música y si ustedes ven el hip hop está basado prácticamente en esta danza milenaria que tiene nuestro Perú. Entre otras cosas, la parte acrobática de las danzas andinas también viene de esta esencia. Lo que pasa es que en el Perú hay un tremendo problema. Siempre nosotros no tenemos cuidado con nuestras cosas, no las patentamos. Por ejemplo, el pisco, ya los chilenos iban a patentarlo, ahí recién salta el peruano. Bueno, el pisco es peruano, si no me creen, pruebe en el chileno. Eso es cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestras cosas. En el Perú, solamente en Puno tenemos más de siete mil variedades de danza y música que no conocen. De nuestro traje, por ejemplo, mucha gente dice, no, eso se parecen a los indios de Norteamérica, así, y no conocen la cultura chanca, no conocen los tigríos, aquí está una parte de nuestro traje, reflejado en un lanzante de tijera. Entonces, lo que pasa es que en el Perú nos falta un poco aprender, visitar nuestro país como si fuera nuestro, lo que pasa es que nosotros vamos como turistas. La gente diría, no va, o loco, me voy a buscar un cuñón, y me anota bien, paja, loco, me voy a buscar un cuñón, loco, me voy a buscar un cuñón, loco, me voy a buscar un cuñón, loco. Entonces, así, no vamos a llegar a ninguna... Danza y tijeras, con mucho amor para ustedes. En el violín Orgullo Nacional, nosotros hemos sido testigos, es el primer violín de James Last, de un gran compositor alemán, y es Peruana, María Elena Pacheco, Mami Lina, nuestro corazón. Ahí es donde están las frujeras, a ver, ahora quiero verlos, Orgullo Nacional, el primer violín, y se va a tocar danza de tijera acá, a estas ocho personas que va a ser sudada. Orgullo Nacional, nosotros hemos sido testigos, es el primer violín de James Last, Orgullo Nacional, nosotros hemos sido testigos, es el primer violín de James Last, Orgullo Nacional, nosotros hemos sido testigos, es el primer violín de James Last, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!